Procesos que llevaron a la creación del ser humano como especie a lo largo de la historia de nuestra evolución y por qué las diferentes razas que intervinieron siguen aquí tratando de frenar nuestro avance. Fénix Azul les da la bienvenida a un video llamado. Los inicios del humano y el saurio trodón. La historia de la creación de la humanidad por diferentes razas que hoy siguen formando parte del ecosistema de vida en la tierra y que siguen controlando al ser humano. La manipulación del ser humano, su creación genética y la intromisión de muchas razas venidas de otras partes de nuestra misma galaxia para interrumpir una línea de proceso natural en el crecimiento y desarrollo de lo que iba a ser la especie dominante y autoconsciente de la tierra. Esto es algo que quedó relegado a otra línea temporal, en otras dimensiones y realidades, pues la intervención fue tal, que, desde el momento de la misma, todas las realidades base de la tierra, cambiaron completamente de rumbo y se inició un proyecto en nuestro planeta que no era el que estaba previsto inicialmente ni aquel por el que se pensaba dotar de vida consciente a esta pequeña joya flotante en el espacio que es nuestra esfera planetaria. Todos sabéis que las dos razas principales que frenan el avance de la humanidad y el avance del paso evolutivo son aquellas que los sumerios llamaron Anunnakis, por un lado, y la que los ufólogos generalmente llaman Dracos. Bien, estos nombres no tienen poder porque son inventados por los seres humanos, de manera que, al no poder usar el verdadero nombre con la verdadera vibración, no tenemos tanta facilidad para combatir a aquellos que nos manipulan. Es como si vosotros, siendo vuestro nombre real Antonio o Sofía, os llamaran Francisco o Irene, dotando de menos impacto cualquier interacción con vosotros que se pueda producir, o reduciendo el alcance energético de las formas mentales y peticiones que se hagan en contra vuestra, pues no se está usando la vibración correcta del nombre real que tenéis asignado y correlacionado con vuestra estructura física, energética y mental. Algo así pasa con los entes y razas que están detrás de la manipulación y creación de la raza humana, al no llamarlas por el nombre adecuado, no tenemos tanto poder sobre ellas. Si oyéramos una conversación telepática entre dos miembros de las razas que denominamos Dracos, oiríamos que ellos se refieren a sí mismos con el nombre de Amos, pues el nombre que nosotros damos a su constelación de origen, Alfa Draconis, ellos la llaman Amiris y, de ahí, Amos. Si oyéramos o sintonizáramos una conversación mental entre dos Anunnakis, oiríamos que ellos se denominan a ellos mismos a Simos, que, como veis, es muy parecido a Amos, ya que, de algún modo, las diferentes razas que forman el conglomerado que los antiguos sumerios denominaron Anunnakis, son parientes lejanos de estos primeros. Por lo tanto, Amos y Asimos son dos nombres mucho más potentes para poder reducir el impacto en la psique y contrarrestar el poder sobre nosotros que el uso de los términos Dracos y Anunnakis, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Por otro lado, puesto que no están solos, sino que otras razas menores y subyugadas a ellos se encuentran formando parte del elenco de fuerzas y entes que frenan y actúan contra la humanidad, tenemos que hacer lo mismo también con éstas. La raza que tiene unas características insectoide es denominada Sul por ellos mismos, y la raza que tiene unas características mantis es denominada Alomis por ellos mismos. Finalmente, una raza que tiene características hormigoides como hormigas vípedas, se llaman a ellos mismos Animis. Por lo tanto, aunque otros nombres que hayáis podido oír también sean correctos, es decir, aunque otras denominaciones hayan sido usadas para referirnos a estas cinco grandes razas en control, tenemos que usar el nombre que las mismas razas y grupos se otorgan internamente, porque es el nombre que está asociado a su inconsciente colectivo. Empecemos pues por el principio y la historia de nuestra creación. Estamos seguros de que los nombres humanos de las razas, Asimos, Anunnakis, Amos, Dracos, que hemos mencionado no son desconocidos para la mayoría. Provienen, en general, del conocimiento de culturas antiguas de nuestro planeta como los sumerios, el antiguo Egipto y culturas nativas de los cinco continentes, y que hablan, en sus mitos y leyendas, de aquellos dioses de la antigüedad que llegaron del espacio y que se convirtieron en dueños y señores de la raza humana. Lo que sucede, es que, en general, lo que falta por explicarle al público es que no solo se convirtieron en los dioses de todas las religiones, sino que crearon a aquellos que iban a adorarles, partiendo prácticamente desde cero. Toda esta historia que vamos a explicar ahora es conocida en los círculos internos de poder del planeta, se transmite como información en los grados más elevados de todas las escuelas iniciáticas esotéricas y es conocimiento básico que todos los yo superiores de todas las personas encarnando en el planeta tienen en sí mismos. Por lo tanto, tenemos acceso a esta información y mucha más, simplemente conectando hacia adentro de cada uno de nosotros y accediendo al enorme repositorio de información que representa la conciencia de nuestro yo superior. De ahí es de donde sacamos estas piezas del rompecabezas y de ahí es de donde podemos obtener las respuestas necesarias a la pregunta eterna del hombre de ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me ha creado? En el origen, para entendernos, hemos de explicar que nuestro planeta fue creado con el propósito de albergar miles de millones de tipos de vida consciente de los tres reinos iniciales de la naturaleza, el mineral, el vegetal y el animal. Este proyecto de arca natural viviente, es un tipo de creación planetaria que se lleva a cabo en diferentes zonas de cada galaxia, creando algo así como un repositorio de vida y banco de ADN de todo tipo de especímenes de los reinos naturales desde los cuales se puede llevar vida hacia otros planetas que se están formando. Esto quiere decir que, efectivamente, la vida no nace espontáneamente ni porque si en un planeta, ni aparece por casualidad una célula que luego termina siendo un elefante millones de años después, sino que la vida es sembrada, en el mejor sentido del término. Esto es realizado por aquellos que se encuentran en los niveles más altos de evolución dentro de cada galaxia, y que son los responsables de ir planificando en cada planeta que se forma en los millones de sistemas solares que existen por la Vía Láctea, qué tipo de ecosistema va a ser necesario para el sostén de la vida consciente en esa región del espacio. Por lo tanto, la vida en la Tierra, o el proyecto de vida que se iba a crear en la Tierra, era un proyecto de biblioteca viviente de todo tipo de especies de todos los rincones de nuestra galaxia, de manera que, conviviendo todas en armonía entre sí, y en un perfecto equilibrio y regidas por el logos planetario que recibe el nombre de Kumar, este planeta fuera uno de los más bellos en años luz por su función de contenedor de todo tipo de animales y plantas y ecosistemas naturales que pudieran asistir a la creación de vida en otros planetas cuando fuera requerido. El nombre de Kumar como logos planetarios proviene del idioma irdin, es una especie de esperanto galáctico, es decir, el lenguaje que, para los más de 2 millones de especies y razas conscientes que hay en la Vía Láctea, se creó como medio de comunicación y entendimiento entre ellos. Kumar significa joven, y es un nombre que le fue asignado por nuestro logos solar Rawwag cuando Kumar se incorporó como el ser que iba a gestionar este planeta en sus orígenes y en el momento de su creación. Siendo el logos más joven de todos los otros logos planetarios de nuestro sistema solar, Rawwag le llamó Kumar y Kumar aceptó este apelativo, algo así como si nosotros llamáramos cariñosamente Peke a nuestro hijo y entonces todo el mundo lo llamara Peke. Son dos logos de enormes diferencias evolutivas, tanto que uno usa un planeta para su crecimiento y evolución, y el otro usa una estrella, algo que sólo está disponible para jerarquías más elevadas. Este nombre, por otro lado, no tiene nada que ver con los arquetipos de Sanat Kumara que pertenecen a los sistemas de creencias nueva era creados por el sistema de control en el planeta. ¿Cómo se hace eso de sembrar vida en otro planeta? Pues si ahora en cualquier otro sistema solar las razas y jerarquías más avanzadas de la galaxia necesitarán llevar plantas y animales y minerales para dotar de un ecosistema a un nuevo lugar, llevando unas pocas muestras de todo lo existente en la Tierra, de todas aquellas especies que fueran aconsejables para el inicio de un nuevo sistema natural en otro planeta, se podría transformar directamente ese nuevo lugar, y, tras millones de años de evolución natural, pero sembrados inicialmente por razas y otros seres, ese planeta tendría vida de forma espontánea. Así, eso fue lo que se hizo en la Tierra y de esta manera nos encontramos con un planeta que posee una diversidad sin parangón en muchos años luz de distancia. Una vez el planeta fue terraformado en sus inicios, sin que aquí hubiera ni un solo ápice de vida consciente e inteligente más allá de miles de clases de plantas y animales, las mismas jerarquías que rigen y monitorizan este proceso de crecimiento de la biosfera planetaria se propusieron encontrar una especie animal que fuera lo suficientemente avanzada para poder cuidar al resto de la vida de este planeta. Es decir, se hace necesario que exista algún tipo de especie animal predominante, más inteligente que el resto, que haga de guardabosques para el resto de la vida del bosque, pero siempre manteniendo el equilibrio natural y la armonía entre todos los ecosistemas presentes en la Tierra. Para escoger a la especie animal más adecuada, las diferentes razas que forman parte de los comités vamos a usar este término, de monitorización y gestión del desarrollo de la evolución de la vida en cada planeta, evalúan las capacidades naturales de los especímenes que existen en el reino animal y que poseen cualidades que puedan ser potenciadas para tomar el rol de cuidadores del resto de la biosfera terrestre. En este caso, la especie elegida fue uno de los saurios presentes en la Tierra en aquel momento conocido como el trodón por nuestros paleontólogos, científicos e investigadores. El trodón, a su vez, aún siendo un saurio, no tan grande como algunos de los más conocidos por el público en general, era uno de los más inteligentes por el desarrollo de su capacidad craneal y el nivel de procesamiento que sus sinopsis cerebrales permitían, y fue una especie que había sido introducida en nuestro planeta por otra raza que nosotros conocemos como los Dracos, o que ellos mismos se conocen a sí mismos como Amos, como hemos explicado. La raza Amos o Dracos son una raza reptoide, con características que a nosotros nos recuerdan a dragones, cocodrilos hervidos y serpientes, algo que, como ya veis, es un icono muy presente en todas las culturas del planeta. En estos momentos la raza Amos es una raza hostil a la humanidad, pero, en aquellos inicios del desarrollo de la vida en la Tierra, solo colaboraron trayendo, por requerimiento de otras jerarquías superiores, algunas de las propias razas animales de saurios y reptoides que existían en su propio planeta de origen, de donde provienen parte de las especies reptoides que nosotros vemos y están presentes en el reino animal de nuestra Tierra. Por lo tanto, una vez los Amos, así como muchas otras razas que trajeron parte de la vida vegetal y animal de sus planetas, se fueron al completar su tarea, se dejó crecer este proyecto, olvidándose de él por completo durante muchos millones de años. Con los Amos fuera, volvemos a nuestro trodón, que había sido escogido como la forma de vida animal que iba a ser dotada y potenciada en inteligencia y conciencia para regir y cuidar el ecosistema natural de la Tierra. ¿Cómo se los iba a dotar de mayor conciencia? Para poder hacer cambios en cualquier ser vivo de forma directa se tiene que intervenir ejecutando una serie de manipulaciones genéticas en su cuerpo físico y sistema energético, para sacarlos del reino animal y dotarlos de una estructura individual en la que, desde ese mismo momento, un yo superior pudiera conectarse a un trodón, se pudiera crear un envoltorio álmico individual y se pudiera iniciar el proceso de hacer crecer al trodón como ser individualizado y autoconsciente para que hiciera la función de cuidador del planeta para la que había sido escogido. Por lo tanto, otra de las razas que intervino en esta primera manipulación genética entra en juego, son los conocidos como nórdicos, por su aspecto de seres humanoides altos y, en general, rubios en aspecto y de piel pálida. Han interactuado con la especie humana desde hace milenios y muchos de nuestros gobiernos tienen miles de expedientes clasificados de información sobre esta raza que, por parecerse mucho a la actual raza humana, pueden pasar relativamente desapercibidos entre nosotros. La raza que llamamos nórdica proviene de constelaciones en varios lugares de la Vía Láctea, y de ellas la principal es la constelación de Lyra, razón por la cual hay tanta literatura, y tanta fantasía y distorsión, sobre el origen de la humanidad en Vega, la estrella principal de Lyra. Entonces, por encargo de niveles evolutivos superiores, se les solicitó a esta raza de nórdicos que ejecutaran los cambios genéticos en el trodo necesarios para que un yo superior pudiera conectarse a ellos, se individualizaran unos de otros y se separaran del reino animal, pasando a tener autoconciencia de sí mismos, pero siendo aún completamente saurios erguidos que iban a regir todo el sistema de vida natural en la Tierra. Sin embargo, no les iban a dejar hacerlo tan fácilmente. Sucedió que la raza Amos volvió por el planeta a ver que había sido de las especies animales que habían traído tiempo atrás, y, para su sorpresa y enfado, descubrieron que se habían dado órdenes sin contar con ellos y sin su permiso para manipular a una de las especies que ellos habían traído al planeta como parte de la vida animal del mismo. Y los Amos se enfadaron, vamos a explicarlo así, y decidieron que no podían permitir que el trodon fuera un ser independiente y que no estuviera bajo su control pues poseía su genética, su ADN y las características de las razas reptoides de los que ellos mismos habían nacido, siendo parte del reino animal de su planeta de origen. Por lo tanto, los Amos decidieron ejecutar una segunda manipulación genética sobre el trodon mejorado para ponerlos bajo su control y dominio, y, tras varios experimentos, nació el ser que en las tablillas sumería se conoce con el nombre de Manu. Manu es un trodon plus modificado una segunda vez, es decir, es un animal con características saúrias y reptoides, erguido, autoconsciente, inteligente y que ahora posee un alma, un yo superior y un tipo de respuesta animal pero consciente, capaz de entender y obedecer instrucciones, si fuese necesario de los Amos, que se quedaron entonces satisfechos y volvieron a abandonar la Tierra. En todo este proceso, como podéis suponer, no existía ningún tipo de vida humana, estamos aún a millones de años en tiempo lineal antes de que aparezca ni siquiera el primer atisbo de lo que sería el futuro ser humano. Así que la única vida consciente más allá del Manu eran los destacamentos de las diferentes razas que iban y venían a la Tierra a supervisar el desarrollo del planeta y su biosfera y que vieron con horror cómo se empezaba a desviar el proyecto de crear un arca de vida en equilibrio y armonía, pues ahora, el Manu, ya no respondía tanto a los procesos y responsabilidades de guardabosques y de cuidado del resto de especies y vida del planeta, sino que no era más que un depredador autoconsciente que empezaba a darse cuenta del poder que tenía para controlar y subyugar al resto de especies del mismo planeta. Esta historia será completada en próximos encuentros. Fénix Azul se despide hasta un nuevo momento, comparte y suscríbete. Fénix Azul se despide hasta un nuevo momento, comparte y suscríbete. Fénix Azul se despide hasta un nuevo momento, comparte y suscríbete hasta un nuevo momento, comparte y suscríbete.